La salud de los trabajadores está en peligro. En México, la Secretaría de Salud estima que 15 millones de empleados padecen un trastorno mental, 3 de cada 4 sufren de estrés laboral. La población económicamente activa del país se compone de 58.2 millones de personas. De esa fracción, la Organización Mundial de la Salud calcula que un 75% sufre los efectos del estrés laboral crónico o burnout, que principalmente se manifiesta en agotamiento y distanciamiento mental del trabajo. Además, puede presentarse como sentimiento negativo relativo con la función laboral, es decir, sentirse ineficiente o irrealizado. Peor aún, en los últimos 10 años ha incrementado a 16% la incidencia de suicidios entre personas trabajadoras. Muchas personas pueden pasar por este síndrome de burnout por cinco fases principalmente. La primera es que al empezar su actividad laboral empiezan muy motivados. Después viene una parte de frustración, después viene otra etapa de estancamiento. Entonces mi rendimiento ya no es tan alto como el que yo solía tener. El sector laboral más expuesto al burnout es de aquellos que por su actividad deben de estar en contacto con otras personas, como médicos, enfermeras, psicólogos y docentes, por mencionar algunos. Pero para cualquier trabajador, los expertos recomiendan hacer una organización de tiempos y prioridades de las facetas personal y profesional. Caminar mucho, yo camino mucho. Me gusta caminar para no estar tenso. Aldo Hernández, Imagen Noticias Puebla.